Nos acercamos hasta el ALSEC con Silvia y con un equipo acá que está trabajando. Queremos que nos cuente qué es marzo para ustedes. Sí, marzo empezamos con todas las campañas de prevención que realiza a lo largo del país. Todos los miembros de red, que son más de 100, que tiene el ALSEC ABA, que ya está cumpliendo 100 años, casi 100 años, le falta muy poco, realiza a lo largo del año 6 campañas de prevención. En este caso es la campaña del cáncer de colon, muy importante, se puede prevenir. Muy bien, ¿nos quiere agregar algo sobre esta campaña, los afiches? Sí, buen día. Nosotros lo que queremos es decirles a nuestros pacientes, a nuestros vecinos, a nuestros visitantes del lugar, es que va a ser toda una semana, del 25 al 20... o sea, la última semana del mes de marzo. Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 horas, aquí en Piedras, 2.79. 2.79. En ese horario estamos. Y después, cuando recibamos los resultados, la doctora es la que los va a entregar, es la que ella los va a dar. Muy bien. Silvia, decinos. Un estudio a tiempo puede salvar una vida. Es muy importante que se hagan un chequeo, es muy importante esta prevención. No dejen de poder hacerse ese estudio, si es que nunca se lo hicieron, nunca se hicieron una copia o alguna cosa así, es muy importante. Acá nos encontramos, quien nos acompaña todos los años, la doctora Patricia Donich, quien les va a explicar todo sobre esta importante prevención. Bueno, doctora, justamente queremos que nos cuenten por qué es tan importante que se entienda lo de la prevención, lo de acercarse al médico, donde hacer las consultas o los medios que hay que cumplir para llegar a revisarse. Bueno, en primer lugar, buen día a toda la gente, a toda la comunidad de Salto. Nuevamente estoy aquí este año, tengo que seguir agradeciendo al Alce que me invita a todos los años para llevar adelante la campaña de prevención de cáncer colorectal. Es de mucha importancia, ya que este cáncer colorectal es uno de los más frecuentes en la Argentina y también es un gran problema para la salud pública, no solo aquí, sino a nivel mundial. Es un cáncer que se puede prevenir y, lógicamente, si el diagnóstico se hace tempranamente, hasta se puede curar. Nosotros insistimos con esto porque está ubicado en nuestra Argentina, estos son datos aquí de nuestro país, está ubicado en el tercer lugar con respecto al sexo femenino. O sea, la mujer tiene, en primer lugar, cáncer de mama en frecuencia, en segundo lugar cáncer de cuello uterino y en tercero cáncer colorectal. Es frecuente. Y con respecto al sexo masculino varones, tenemos que también ocuparía el tercer lugar, aunque a veces también juega en el segundo lugar, porque tenemos cáncer de próstata que padecen los varones como frecuente en la Argentina, en primer lugar. Segundo lugar cáncer de pulmón y tercero cáncer colorectal. Por lo que verás, es frecuente. Las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer arroja, en el 2018 arrojó valores de más de 14.000 casos nuevos de cáncer colorectal en estos últimos años, es mucho. De los cuales, o sea, el diagnóstico se predomina en el 90% en personas de 50 años o más. Hay algunos casos en personas más jóvenes, pero son menos frecuentes y ahí juega mucho el antecedente genético y hereditario.